Me he pasado las horas a solas Pensando en ti Como tú nadie más me devora Hablando claro Saliendo el atro, cabrillando los garos Nervioso porque no te he visto Llevamos un tiempo que no nos tocamos ¿A dónde fueron los te amos? ¿Será que en el mar los jugamos? Y allí se quedaron los días Y todos los besos que ya no nos damos Aquí sigo en la carretera Imaginándote toda en cuera Hice un stop en la gasolinera Mejor te la canto a cappella Y es que tú Piensas que soy demasiado malo Y yo Ya yo me preparé Pa' tenerte otra vez Me comí a todo el mundo Y así te olvidé Yo me preparé Pa' tenerte otra vez Y aunque vi todo el mundo A partir de ese Regrese Que tú no te vete Siento malo no lo sé Pero bueno puede ser Regrese Y de pala te rosé Por el cuello te besé Que tú sabes que lo que es ¿Dónde sabes tú cuando estabas borracho? Llego a casa y extraño tu comentario Ya no tengo a nadie que me cuidara yo Me lo paso entre sol y solitario Solitario Que siempre somos varios De avampario calendario Si eso no era necesario Yeah Pensando en ti Última vez que te vi Ay si te veo de nuevo De nuevo te lo haría Padre que otra vez sienta como estoy cómodo Y me ponen feliz Después no yo te doy Como tú no existes Entre que me deje loco Vámonos a la cima Entendamos otro Ya me preparé Pa' tenerte otra vez Siempre vi a todo el mundo Y así te olvidé No me preparé Pa' tenerte otra vez Siempre vi a todo el mundo Por ti regrese Regrese Esto no es un tete Si está malo no lo sé Pero bueno puede ser Regrese Y por el cuello la besé Si está malo no lo sé Mónime qué es lo que Estás escuchando a Nahuel González Ser Palacio Remis Ay papi